Pelota larga en la mitad de la cancha, saltaba y ganaba Bentancur, Bentancur tocando la ubicación de Martín Fernández Fernández toca atrás, corta para Alan Rodríguez, Rodríguez suelta bien por derecha para la bandera y ahí empieza a jugar mano a mano con Mende, la va a la bandera, por ahora ha ganado el 30 termina impulsando Mende la pelota afuera, lateral que ya hizo el 30, soltando para Alberti el capitán la lleva a la línea final, termina robando la pelota a Neves, pero le queda Alberti otra vez la rescata del costado y llega con todo Armando, San Armando la locomotora para tirar fuerte la pelota adelante y le pica ahora mal al de Boston River y viene el pase para Treza, lo tiene Fernández, el Ude lo tiene el primero se abrió demasiado Fernández, gol no, golazo, está gol, cuando no Vergesio Gol Gol El tricolor San Lavandina, San Gonzalo, Gonzalo Vergesio, un pelotazo largo, llegó Fernández, eludió a Falcón sin embargo se fue abriendo y como recurso quiso tirar la pelota en forma de globo que no iba a entrar porque iba a llegar un hombre de Boston River siempre y cuando no anticipara él Gonzalo Vergesio que inició la jugada y que la terminó como solamente él sabe Señoras y señores, cinco minutos del complemento, abre la cuenta nacional, abre la cuenta Gonzalo Vergesio y les digo una cosa, esta historia ya la vi, gana el bolso, 1 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Más allá de que la defensa de Boston River queda muy mal parada y no defiende bien, queda muy en línea hay dos méritos enormes de Vergesio en la jugada el primero, como le filtra la pelota a Fernández entre los defensas para dejarlo mano a mano con el arquero y después como nada la jugaba por terminada, porque en realidad todo hacía indicar que Fernández iba a quedar mano a mano con el arquero e iba a definir él y fue lo que quiso hacer el tema es que la pelota le quedó corta y si no entraba Vergesio, que venía desde la mitad de la cancha, la hubiera sacado de un defensa pero estaba Vergesio, la mandó guardar el capitán y en la conexión argentina aparece la apertura para el tricolor y otro gol más para Vergesio, goleador intratable el cordobés los goles vienen de Argentina ahora Bentancur peleando la pelota sin falta, se la va llevando Bentancur gana ante la marca de Almeida, puede estar el empate ¡Rodriguez! Rodríguez Facundo le quemó el arco a Rodríguez Martín terminó ganando este último buena jugada por derecha del Boston otra vez al primer palo el remate, casi casi el empate no, otra vez por la derecha además el ataque de Boston River llegando hasta el fondo y otra vez Martín Rodríguez el arquero para salvar al Nacional se viene el córrer desde la derecha minutos 22, casi 23 en el Boston, el cabezazo está ¡Gol! Facundo Rodríguez, hay revancha ¡Gol! ¡Gol! de Boston River y les dije, cuando vaya el segundo palo en la pelota pueden haber novedades y llegó la emoción llegó el tanto del empate dos cabezazos esta vez sí, fiel a la máxima son goles el centro es de la derecha el cabezazo creo que de Bentancur la peinada en el primer palo y llegó Rodríguez ha habilitado para abrir su zapato la cara interna de su zurda y Boston River festeja Boston River 1 Nacional 1 empató Boston River yo hace un rato comenté un par de veces Boston River parece faltarle fuerza pero la ventaja es muy estrecha y bueno Nacional lo terminó pagando avisó recién y la salvó Martín Rodríguez y ahora empató partido nuevo y problemas para Nacional porque incluso con D'Alessandro e incluso con la ventaja que obtuvo en el arranque del segundo tiempo no ha tenido claridad